Bueno, en este plantón conferencia nosotros tenemos la necesidad de estar en las calles debido a muchas anormalidades que están sucediendo dentro del marco de la lucha que estamos librando. Nosotros no vamos a librar luchas como muchas instituciones que solamente por su interés. Nosotros en general, la canasta básica, la mediocridad de un ministro del FIS al decir que no va a haber bordos y la gente preocupada, la situación de la tenencia de la tierra por parte del IPE y el INA, la situación de, digamos, de salud, que no hay medicamentos en los hospitales y hay una convulsión ahí enorme, el problema de educación que no hay pupitres y más si le imponen uniformes, que esto viene a ser movidas, a ser movidas. Y yo creo que tenemos que tener respuestas ya sólidas porque estamos claros que hay muchas invasiones, supuestamente ellos, pero cada poblador que está en una invasión es porque tiene necesidad de un pedido de tierra. Eso lo tenía que ver el Estado. Y cada invasión que se saca la gente tiene que, el Estado, respetar los convenios internacionales para que dé ese derecho que le corresponde al poblador. Nosotros pedimos que no se debe maltratar a la gente, que la policía no puede ir a inventar o a querer sacar a los pobladores porque ellos no son quienes para sacar a los pobladores. Ellos son para cuidar a los ciudadanos y proteger a los ciudadanos, pero como hay invasores de oficio, invasores pícaros que andan estafando a la gente y posteriormente tenemos también empresarios y terratenientes que con gusto pagan a estos señores para que maten a los pobres dirigentes. Nosotros estamos señalando todas estas arbitrariedades y estamos exigiendo que el Ministerio Público investigue todas estas irregularidades como también exigimos a los derechos humanos, a los que tenemos convenio, que proceda porque hay actos inhumanos que vienen a perjudicar a los que ellos luchan por el derecho humano del ciudadano.